Bueno y ahí estamos cambiando cada día, cada día es diferente y le doy tantas gracias a todo el equipo que tenemos ahí trabajando, a los que nos están mirando también, los que se están conectando, la escuela que tenemos corriendo en este momento, la escuela de discipulado y entrenamiento, también están los que vinieron de la otra escuela de discipulado que tuvimos en enero y qué hermoso poder encontrarnos a través de este medio, de las redes sociales, si bien es todo un desafío porque es todo algo nuevo, con los equipos, con las luces, que a dónde miro, que quién me prende el micrófono, que qué hago, dónde me muevo, pero bueno, ahí estamos en este tiempo, pero sabés qué es lo tremendo, es que la iglesia de Dios no para, cuántos me dicen amén, la iglesia de Dios no para, siempre estamos en esa búsqueda de innovar, en esa búsqueda de acercarnos, en esa búsqueda de decir, bueno, qué es lo que puedo hacer para que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra, para que nosotros podamos equipar a cada hombre y a cada mujer de Dios, a que abrace ese propósito, a que descubra el propósito para su vida. Bueno, y este tiempo, como decía Moni también, no ha sido fácil, no es cierto, porque hemos tenido muchos pastores, muchos amigos, compañeros de batalla en la gran comisión que han partido a la presencia del Señor y qué difícil que es, ¿no? Porque siempre estamos, bueno, ¿qué oramos? ¿Cómo oramos, Señor? Oramos, Señor, dale vida, oramos, o algunos te dicen, no tenés que soltar a la persona para que parta y en ese momento, qué importante que es escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Escuchar la voz de Dios para saber cómo tenemos que orar, para saber cómo tenemos que actuar. Yo te voy a pedir que me acompañes al libro de Neemías. ¿Tenés Biblia? Por ahí, si podés tener tu Biblia, si podés tener un papel también, un avirome para anotar, porque a veces uno dice, bueno, después lo veo y después por ahí no lo vemos, ¿no es cierto? Porque empezamos con tantas cosas, así que aprovechá en este tiempo, agarrá un papel, un avirome, abrí tu Biblia y acompáñame, que la lectura de la palabra es tan importante. En el libro de Neemías, dice que estaba Neemías, él era copero del rey, estaba sirviendo durante el reinado de Artajerges. Y en ese momento, mientras él estaba sirviendo en el palacio, mientras él estaba sirviendo en la casa del rey, viene su hermano, su hermano Hanani. Hanani viene y cuando se encuentra con él, me imagino, ¿no? La alegría de verlo, imagínense que no es como ahora, que uno dice, bueno, llamo un Uber y me voy, o agarro el auto y me voy. En ese momento, desde la ciudad donde estaba Neemías hasta el lugar donde estaba viviendo Hanani, que era en la ciudad de Jerusalén, había un trecho largo, había que ir a caballo, había que armar, no es cierto, era toda una movida, encontrarse en ese lugar. Y entonces cuando llega, lo primero que le dice Neemías, le hace una pregunta, le pregunta y le dice, entonces le pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del desierto y ahí le pregunta por Jerusalén. Cuando nosotros tenemos una carga, cuando nosotros tenemos un tema, cuando tenemos una causa, algo que extrañamos, lo primero que hacemos es preguntar. Qué importante, ¿no? Esto que hizo Neemías apenas se encuentra con él, le pregunta, le pregunta, ¿y cómo están? ¿Cómo están los que quedaron en Jerusalén? Y inmediatamente me dieron la respuesta, ¿no? Y dice que Hanani le da la respuesta y le dice, los que quedaron están en gran tribulación, están humillados, están mal, están pasando hambre, están pasando esclavitud, están pasando situaciones de abuso del gobierno, de los gobernantes. Bueno, le pinta un cuadro, ¿no es cierto? Realmente tan, tan duro. Y dice que Neemías no solamente le pregunta, la pregunta tiene que ver con el investigar, el no manejarnos por presupuestos. En este tiempo, como iglesia, creo que tenemos más preguntas que respuestas, ¿no es cierto? Pues estamos todo el tiempo, bueno, ¿qué hacemos? Vamos, no vamos, usamos el barbijo, no usamos el barbijo. Hacemos una maratón, no hacemos una maratón, todo esto es, tenemos más preguntas, ¿no es cierto? Tenemos más preguntas que respuestas. Y en ese momento viene la respuesta. La respuesta era negativa. La respuesta era triste. Y creo que muchos estamos pasando, ¿no? En este tiempo por, preguntamos por la iglesia y tal iglesia no tuvimos que cerrar, porque no podíamos pagar el alquiler. Y tal pastor no falleció. Y muchas, muchas respuestas que estamos recibiendo en este tiempo son respuestas de mucho desánimo. Son respuestas de crisis. Y lo primero, lo tercero, ahí si vos querés ir anotando, lo primero que hace Neemías es preguntar. Lo segundo es la respuesta, ¿no? Y lo tercero es escuchar. Dice que cuando le respondió, dice en el versículo 4, al escuchar esto, qué importante el escuchar. Porque cuando nosotros escuchamos, yo le voy a pedir al equipo que me vayan señalando también cuando más o menos sea la hora para ir terminando, porque me entusiasmo y sigo, sigo. Y realmente, usted después siga leyendo el libro de Neemías, ¿eh? Porque es tremendo toda la enseñanza. ¿Vieron que a veces agarramos un versículo, no? De un libro agarramos un versículo, lo pegamos en la heladera. Pero es tan importante cuando nosotros leemos el libro. Porque usted en el libro se acerca a todo el contexto de lo que estaba pasando. Y dice que él escuchó. Cuando nosotros aprendemos a escuchar, y muchos de los que trabajan con el tema de sanidad interior, los que trabajan con el tema de consejería, los que trabajan con disipulado, ¿cómo tenemos que aprender a escuchar? Porque cuando yo escucho, la acción que voy a tomar va a depender de lo que yo escuché. Y no se centra, cuando nosotros escuchamos, no nos centramos en nuestra necesidad, en lo que yo pienso que necesita, sino que cuando yo escucho me centro en el otro. Por ejemplo, me acuerdo hace unos años atrás que hicimos un viaje misionero a Misiones. Y ahí estuvimos trabajando con una comunidad guaraní, ¿no? Entonces, claro, nosotros que veníamos, viste, los porteños, que sabemos todo, todo, ¿no? Y realmente cuando llegamos a esa comunidad guaraní y veníamos con este entrenamiento, ¿no? De Neemías, preguntá, esperá la respuesta. Y una vez que te dan la respuesta, que tu escucha sea activa, que no estés escuchando presuponiendo, sino que realmente estés escuchando de acuerdo a la necesidad de la persona. Y estábamos ahí en la comunidad y nosotros pensábamos, bueno, los que, estos niños, que pobrecitos no tienen juguetes y pobrecitos no tienen esto, porque veníamos como con nuestra cosmovisión, con lo que nosotros pensábamos que esos niños necesitaban. Pero realmente cuando llegamos a ese lugar y tuvimos como un tiempo de retorno, como decimos nosotros, con el equipo, y vimos que estos niños eran tan felices. Sus juguetes eran tan creativos, eran tan innovadores, porque jugaban con latas y, bueno, estaban cerca de la ruta, ¿no? Entonces veían los autos y con latas hacían autos y creaban. Y qué tremendo, ¿no? Porque tenían creatividad. Y ahí inmediatamente, bueno, señor, ¿cuál va a ser nuestro plan para esta causa, para esto con lo que estoy trabajando, con los jóvenes, con los niños, con el tema del aborto, con el tema de gobierno, con el tema de niñez? Bueno, tantas causas que estamos abordando en este tiempo, pero que no lo tenemos que hacer desde nuestra, desde nuestro etnocentrismo, sino que tenemos que aprender a escuchar. Y en este tiempo, ¿no? Acá en Argentina, que hemos visto últimamente las declaraciones de nuestro presidente, y evidentemente uno dice, bueno, hay que aprender a escuchar lo que también la necesidad que están teniendo el pueblo, la gente con tantas situaciones que estamos viviendo. Pero vos fíjate que Neemías pregunta, le responden, escucha, está atento a escuchar, pero vos fíjate lo que él hace ahí en el versículo 4. Dice, cuando escuché, dice, me senté a llorar. No dio una solución. Ah, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. No dio una solución inmediata, sino que se sentó y internalizó la situación de dolor de los exiliados, de aquellos que no habían quedado en Babilonia, de aquellos exiliados que quedaron en una ciudad, en Jerusalén, en medio de la ruina, en medio de la escasez, en medio de la esclavitud, en medio del hambre, en medio de la injusticia. Pero él no dijo, bueno, ahora voy y las voy a matar a todos. Bueno, porque yo hago eso, no voy y los mato a todos. Sino que él se internalizó y tuvo una actitud de compasión. Dice, se sentó a llorar. Y en este tiempo, si bien ahora estamos con esta iniciativa de Corro por Vos, con esta iniciativa de la maratón, pero han sido días de sentarnos a llorar. A llorar por la Argentina, por la cantidad de niños en pobreza. Estábamos viendo el otro día un documental. Si se sientan a la mesa cuatro niños, dicen que solamente uno come en Argentina. ¿Cómo nosotros vamos a ser indiferentes a estas situaciones que están viviendo, que nos tocan a diario? Y dice que Neemías escuchó, se sentó y lloró. Tuvo compasión. No hizo un plan estratégico para salvar, no. No, sino que se sentó y lloró. Y fíjate lo que dice después ahí en el versículo 4. Hice duelo. Y a veces nos pasa, ¿no? Que estamos corriendo con tantas cosas, situaciones, respuestas, cosas que tenemos que solucionar. Pero hacer duelo quiere decir parar, parar. Él se sentó, lloró, hizo duelo. Procesó la situación. La habló en ese momento con Hananí. Estaba ahí y le expresó a Hananí su dolor. Pero inmediatamente, mira lo que dice ahí en el versículo 4. Inmediatamente, después de algunos días de tener ese duelo, esa reflexión, ese procesar, dice, ayunó y lloró al Dios de los cielos. Ayunó y lloró al Dios de los cielos. Amén. Entonces, ahí los que tomaron nota, preguntar, ver la respuesta, escuchar, lloró, hizo duelo, ayunó y lloró. Y en ese ayuno y en esa oración se despierta el plan de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? En ese ayuno, en esa oración, en ese buscar a Dios, porque no hizo un duelo en sí mismo. No hizo un duelo mirando a la tumba. No hizo un duelo de una manera etnocéntrica, sino que él hizo un duelo delante del Señor. Amén. Ese duelo lo hizo delante de la presencia de Dios. Y eso lo llevó a orar y a ayunar. Y empezó, ahí viene toda la oración de Neemías. En el versículo 4, Señor, Dios, di los cielos, grande y temible, que cumples el pacto. Él inmediatamente comenzó, como decíamos hoy, a meditar en el carácter de Dios, en los nombres de Dios. Jehová, Jiré, todopoderoso, el omnipresente, el omnisciente, el proveedor. En este tiempo, si estás de duelo, si estás con situaciones, que no sabés cómo resolverlas, ¿hacés ese duelo dónde? Si estás cansado, agotado. Hacé ese agotamiento, ese cansancio. Derramalo delante de la presencia del Señor. Y ahí él empieza a hablar, ¿no? Y de pronto arma un plan. Arma un plan. Nosotros hemos hablado mucho de planes, ¿no? ¿Se acuerdan que una vez compartimos Segunda de Reyes, 20-22, donde dice, haga un plan, que era esa rey de Acab, ¿se acuerdan? Que el profeta le dice, haga un plan, haga un plan. La importancia de hacer un plan, pero esos planes tienen que estar hechos en la presencia de Dios. Porque ahí no nos vamos a agotar, porque sabemos que tenemos la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Y mirá vos, cuando él termina de orar, él elabora el plan en oración, tiene este criterio que le venía de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, y le dice, te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Inmediatamente se presenta al rey. Y ahí, bueno, nosotros sabemos, ¿no? Toda la estrategia que presenta de él de ser copero del rey, ahí lo vemos después en Neemías 5, 5, 5, 5, 14, perdón, que de copero del rey pasa a ser el gobernador de Jerusalén. Y es impresionante, ¿no es cierto? Ahí vos después leete todo el capítulo 2, dice que él le presentó el plan al rey, y él estaría muerto de miedo, ¿no? Porque no podía tener cara triste delante del rey. Y él le dice, sí, estoy triste, pero ¿por qué estás triste? ¿Cuánto dura el viaje? Le pregunta el rey. Y el rey no solamente le da permiso, sino que él ya tenía pensado, dame cartas, dame material. Él tenía pensado cómo hacer el plan. Y en ese momento, en el versículo 17, le dice, vamos, anímense, vamos a reconstruir la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Amén. Un plan que elaboró en medio de la peor noticia, que estaba el pueblo mal. Y un plan elaborado, ¿dónde? En la presencia de Dios. Un plan elaborado, ¿dónde? En ayuno y en intercesión. Y ahí, bueno, después viene toda esta historia, ¿no es cierto? De la reconstrucción, porque él reconstruye el muro. Se había intentado reconstruirlo muchas veces, no habían podido. Y finalmente, él logra reconstruir el muro, ¿no? En Nehemiah 5.15 dice, al fin terminamos la muralla. Finalmente, finalmente, a ver, a ver que me lo perdí. Acá 15, perdón, perdón, Nehemiah 5.15. La muralla se terminó el día 25 del mes y ahí que, prrrr, fiesta, 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 ¿no? Tremendo. Ahí dedicaron la muralla, leyeron el libro de la ley que lo tenía Esdras. Ahí lo ves en capítulo 8, se lee el libro de la ley, en el capítulo 9, bueno, el pueblo confiesa el pecado, hemos pecado contra ti, nos volvemos. Todo el pecado que habían hecho durante el desierto, lo ponen delante de la presencia de Dios y ahí Nehemiah dice, buenísimo, genial, qué tremendo, qué tremendo. Reconstruimos la muralla, establecimos la ley, bueno, vos después léelo, porque hay muchas cosas, ¿no?, que defiende a los pobres, él se constituye gobernador de Jerusalén, bueno, una cosa así, todo, todo tremendo. Y finalmente, él imagínate que estaría re feliz de todo lo que había logrado, de todo lo que había hecho y se vuelve a visitar a Tajer, que dice, bueno, acá está todo genial, todo bárbaro, reconstruimos el mur, hicimos fiesta, le hicimos la dedicación, todo bárbaro y se va a visitar otra vez al rey y dice, ya al final del libro, ¿no?, en el capítulo 13, versículo 7, dice, y regresé a Jerusalén, regresé a Jerusalén, había un tiempo de visita, regresa y dice, bueno, me voy a encontrar, qué lindo, todo lo que logré, que reconstruí, reconstruimos la muralla, después de tanta lucha, después de tanto, tanto, se acuerdan de Tobías, y Ambalat, que les decía, se te va a caer, ¿no?, y siguieron, siguieron, se acuerdan que también decía, peleemos con una espada y la pala, bueno, todo eso, todo eso está ahí en Neemías, ¿no?, entonces fue genial, genial, y él regresa, cuando regresa, ¿saben qué se encuentra? a ver, vaya ahí en, en, capítulo 13, ¿qué se encuentra? todo mal, todo mal, qué tremendo, ¿no?, regresó, y, Eliazad, había puesto, a un, se había emparentado con Tobías, y lo había puesto a dormir en el templo, en el almacén, ahí en el templo, qué sé yo, y ahí, bueno, cuando Neemías ve todo eso, dice, esto me disgustó, versículo 8, esto me disgustó tanto, que hice sacar de la habitación, todos los cachivaches de Tobías, me encantó, esta es la versión internacional, todos los cachivaches de Tobías, dijo, no, pero, ¿qué hicieron?, ¿qué estás haciendo?, bueno, no solamente eso, sino, fíjate ahí, en el versículo 10, los levitas, no estaban más en el templo, dijeron, no, no vamos a limpiar más el templo, entonces se habían ido, se habían ido a cosechar, este, ahí en el versículo 10, dice, esperen, esperen que, me fui, me fui a Esther, esperen, versículo 10, me enteré que los levitas, no les habían entregado sus porciones, este, se habían descuidado, se pusieron a cargo a otros en el almacén, bueno, los levitas se habían ido, en el versículo 10, en el versículo 15, de pronto, veis, qué pasó, en el versículo 15, durante aquellos días, vi también que, Judá empezaba a trabajar los días de descanso, es decir, que no guardaban más el sábado, o sea, todo lo que se había, se había restaurado con esdras de la ley, bueno, todo para atrás, o sea, todo un desastre, pobrecito, Nemia, dice que, en el versículo 15, bueno, trabajaba en el día de descanso, en el versículo 23, también había, vieron que, bueno, se habían emparentado con mujeres extranjeras, y siempre la palabra de Dios habría dicho, se tienen que casar con los mismos israelitas, nosotros decimos, se emparentó en yugo desigual, bueno, la cuestión de que se habían casado con mujeres extranjeras, eso también lo vio, tantas cosas, no, bueno, todo mal, pobrecito, Nemia, dice que, en el versículo 25, esto, bueno, no sé cómo dirá tu versión, no sé qué versión tenés, fíjate ahí, Nemia 13, 25, entonces los reprendí, porque se habían casado en yugo desigual, los reprendí, dice, y los maldije, y algunos los golpeé, o sea, es un poco, este, hablando de abuso espiritual, no, este, y dice, mira lo que dice, y hasta les arranqué los pelos, dice, y los obligué a jurar por Dios, y les dije, no permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos, bueno, tremendo, no, y cómo termina, dice, acuérdate de mí, Dios mío, y favoreceme, así termina el libro de Nemia, acuérdate de mí, Dios mío, y favoreceme, qué tremendo, no, qué tremendo, cuando hacemos cosas, y trabajamos, y empezamos, vieron como dice la palabra de Dios, en Gálatas, Gálatas, habiendo empezado por el Espíritu, terminan en la carne, y en este tiempo de cuarentena, en este tiempo donde, bueno, estamos esperando la vacuna, ¿no es cierto? Bueno, algunos están a favor de la vacuna, en contra de la vacuna, bueno, encima también eso, pero muchos estamos esperando, bueno, esta vacuna, que nos va a dar como esta libertad, sobre todo para nosotros, que somos una comunidad misionera, necesitamos, porque para viajar en el pasaporte, eso va a ser obligatorio, entonces para nosotros ir a otras naciones, también va a tener que depender mucho, con el tema de la vacunación, estamos inmersos en tantas situaciones, malas noticias, ¿cómo estamos reaccionando en este tiempo? En esta cuarentena, ¿cómo estamos reaccionando con las noticias? con todo lo que escuchamos en televisión, ¿cómo estamos reaccionando en nuestro corazón? Y ahí, abrí tu Biblia, y con esto voy a ir terminando, ¿voy bien con el tiempo? Bien, voy bien con el tiempo, ahí, abrí tu Biblia, ahora en Jeremías, 30, 23, dice, la tempestad del Señor, ha estallado con furor, una tempestad huracanada, se ha desatado sobre los malvados, la ardiente ira del Señor no pasará, hasta que, haya realizado, todos los propósitos de su corazón, todo esto los comprenderán ustedes al final del tiempo, en este tiempo de cuarentena, ¿cómo está nuestro corazón? ¿cómo están nuestras reacciones? ¿cómo estamos respondiendo en este tiempo? ¿estamos respondiendo con crítica? ¿estamos respondiendo con egoísmo? ¡Ay, yo me cuido, me cuido yo! ¿y qué? Mi nido, guardo mi nido, otra palabra fuerte, no la de guardo mi nido, que está ahí en Abacuc, ¿cómo estoy respondiendo? ¿cómo estoy respondiendo? Y esta palabra, ahí en Jeremías, ahí tenemos la respuesta, dice, vienen días, afirma, perdón, Jeremías 31, 31, vienen días, afirma el Señor, que haré un nuevo pacto, ¿cuántos me dicen amén? Dios hace un nuevo pacto, pacto, y somos estos hijos del nuevo pacto, el pueblo de Israel se fue, ¿por qué? porque no estaba ese pacto nuevo, y ese nuevo pacto, afirma el Señor, haré un nuevo pacto con mi pueblo de Israel, y con la tribu de Judá, dice el versículo 33, este es el pacto, que después de aquel día, de aquel tiempo, haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor, pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, amén, amén, ahí a donde estás, pone tu mano en tu mente, una, vamos a hacer así, pone una mano, una en tu mente, y otra en tu corazón, y vamos a declarar esta palabra, Señor, en este tiempo, Señor, que nuestra mente, y nuestro corazón, sea alineados, a tu palabra, Señor, declaramos, Señor, este pacto, declaramos este nuevo tiempo, declaramos, Señor, este nuevo pacto, donde dice que vienen días, vienen días, Señor, en que tú sellarás, en nuestra mente, y en nuestro corazón, Señor, clamamos, para que eso sobrenatural, se desate, que se desate lo sobrenatural, Señor, te confesamos, que nosotros no podemos, nosotros a veces somos débiles, Señor, pero tu Espíritu Santo, dice, esta promesa, que va a estar en nuestra mente, y va a estar en nuestro corazón, va a estar en nuestra mente, y en nuestro corazón, en nuestra mente, y en nuestro corazón, y dice que esto, así, lo afirma, el Señor, yo seré su Dios, y ellos, serán, mi pueblo, amén, amén, gloria a Dios, Dios te bendiga, medita en esta palabra, en, en Nehemias, pero también, termina con Jeremías, ¿no? porque es un, un pum para arriba, el nuevo pacto, Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.